Yo soy el viento, yo soy el viento de la montaña, yo soy el viento como en la fruta mi rebolino. Yo hago que danse en todos los bucos que cada caña tengo sirvido, soy el transporte de los rumores, soy el aliento de los que vivimos, sobre las olas de los océanos, sobre las bellas de los navíos, el mar de mucho pan de los blancos, hijo pareja por todo el río. Yo soy el viento de la montaña, yo soy el viento de la montaña, yo soy la fruta mi rebolino. Yo hago la fiesta más de mi cara, con las abujas que tienen el vino. Yo hago que danse en todos los bucos que cada caña tengo sirvido, soy el transporte de los rumores, soy el aliento de los que vivimos, sobre las olas de los océanos, sobre las bellas de los navíos. Yo hago la fiesta más de mi cara, con las abujas que tienen el vino. Yo hago la fiesta más de mi cara, con las abujas que tienen el vino.